Los títulos de Meliá se encuentran en fase de reacción o lo que es lo mismo rebotando tras las importantes caídas previas, las que llevaron al título desde los 8,40 hasta los 6,90 euros. Pero lo realmente importante es el soporte horizontal que presentan los 6,90, los mínimos de 2014, de 2016 y del pasado mes de agosto. O lo que es lo mismo, toda posición larga para trading pasa porque sí o sí se respete en todo momento el soporte horizontal mencionado en los 6,90 euros. Ni que decir tiene que la ecuación rentabilidad de riesgo se hace óptima cuanto más cerca del soporte al que hemos hecho referencia nos subamos al tren de las compras. Por arriba, por el lado de las resistencias, la más inmediata la tenemos en los 7,80 y por encima la zona de los 8,15, 8,20 euros.